Siete, el kiosco. Bueno, pues cómo se va a deslindar Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si provienen del mismo movimiento, han luchado codo a codo, hombro con hombro, durante décadas por la democratización del país. También han luchado por la soberanía nacional, por la CFE, por Pemex, porque no se privatice todo. Han luchado para ir juntos en contra de la corrupción. Entonces, ¿por qué tendría que deslindarse Claudia Sheinbaum? Ella lo tiene muy claro. Deslindarse significaría una traición al pueblo de México. Además, la gente votó por la continuidad de la 4T y su ofrecimiento en campaña de Claudia Sheinbaum fue precisamente el segundo piso de la cuarta transformación del país. En ese sentido, pues toma nota el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que, pues sí, ella insiste en que habrá continuidad y que, pues, no tendría por qué haber un divorcio, como quisieran algunos desde ahora, ¿no? Hay que recordar que en las transiciones, y sobre todo durante los sexenios no liberales, pues sí, se iban deslindando los presidentes que llegaban de los anteriores. Claramente se deslindó Cedillo de Salinas. Y, bueno, pues Fox, ahí más o menos fue navegando con unos y con otros. En el caso de Felipe Calderón sí hubo un rompimiento con Fox y después Peña rompió con Calderón, claramente, pues, bajo la idea de que los periodistas habían reconquistado el poder y era, pues, ya una licencia para robar, ¿no?, para el grupo Atlacomulco. Pero en este caso hay una continuidad, es una transición inédita, una transición, pues, que significa continuar con el mismo movimiento. Así lo plantea el presidente. Los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, ¿no?, del presidente o de Andrés Manuel o de López Obrador o de ya saben quién. Y, ¿por qué les preocupa tanto si yo ya voy a jubilarme en menos de tres meses? O sea, hasta periodísticamente, ¿no?, no tiene sentido, pero es el coraje hacia lo que representamos. Es el coraje conservador. Y ha sido muy clara la presidenta electa. Dice que, pues, no va a pintar su raya con el pueblo de México. No va a pintar su raya con quien ha representado al movimiento de la transformación durante décadas. No le va a dar la espalda. Nunca. Son causas. Incluso Claudia Sheinbaum destacó que, pues, ahora se están rescatando las pensiones. Ya tenemos un sistema mucho más robusto para ayudar a los jubilados. ¿Cómo pintar la raya con eso? Por eso no se deja llevar por ese tipo de consejos del conservadurismo. Esto es parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum a propósito de los seis años de la victoria del pueblo de México ya para que llegara López Obrador al poder. Ahora de que se acabó la lucha, todo lo contrario. Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico. Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. Sería pintar la raya con el pueblo de México. ¡Nunca! Con el pueblo. Todo. Sin el pueblo. Nada. Y destacar que son tan cercanos, comparten las causas, que el presidente López Obrador cuando le cuestionaron, oiga, ¿usted está aconsejando a la doctora Claudia Sheinbaum? Dice, no, es al revés. Ella me está aconsejando a mí. Hay que destacar que Claudia Sheinbaum conoce muy bien lo que se ha hecho en esta administración. Conoce muy bien cuáles fueron las promesas de campaña del tabasqueño. Conoce muy bien lo que significan los programas sociales. Los profundizó en la Ciudad de México. Y bueno, pues hay una armonía. Por eso señala el presidente, yo no voy a estar mandando ni dando consejos, al contrario, ella me está aconsejando ya en este último tramo de gobierno. Vamos a estar este fin de semana en Baja California y en Sonora. que realmente me siento muy orgulloso de hacer esta gira con la presidenta. que es muy inteligente. Mucho, mucho. Ah, el de Reforma. ¿Sabes, Claudia, qué me preguntó tu compañero? ¿Le anda dando consejos? ¿Le anda dando consejos? Veníamos los dos, la camioneta, Claudia y yo. Se para y me pone el micrófono. ¿Le anda dando consejos a la doctora Sheinbaum? Y le contesté, no sé si lo haya sacado. Le digo, no, si la que me da consejos a mí es ella. ¿Así lo sacaron? Porque sí, es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia y muy sensible y va a ser una transición terza, ordenada, fraterna, inédita. López Obrador critica a los medios de comunicación, los convencionales como Reforma, que por cierto surgieron en el sexenio de Carlos Salinas y dice que pues andan tratando de dar consejos, recetas, apelan a supuestos expertos para tratar de imponer sus puntos de vista. Se acabaron los tiempos en donde a través de unos pocos medios de comunicación pues se forzaban a los presidentes a tomar decisiones, porque antes era lo que decía Reforma, lo que sacaba el Universal, lo que salía en Televisa o Azteca, había un oligopolio. Entonces, dice López Obrador que ahora afortunadamente tenemos a las benditas redes sociales, incluso tienen hoy más impacto que varios de los medios de comunicación, que brincos dieran tener la penetración que algunos tienen en TikTok, en YouTube, en X, pero bueno, lo que plantea López Obrador es que están atrincherados en una posición, en una postura, los conservadores y que siguen mintiendo, siguen agarrando campañas en contra de la 4T, pero la gente no es tonta. Ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha conservador y del Reforma, según los expertos. ¿Quiénes son los expertos del Reforma? Sarmiento, no, no escribe ahí Aguilar, es Krause. Krause, es ese. Hay una señora ahora, Pini Ley, Pini Ley, ese, ¿cómo se llama? Carmen Aristegui, Lore de Mola, no, eso no escribe ahí, esos son de los expertos del Universal, Jorge Ramos, eso sí, ¿sí? Denise Dreses. Y bueno, destacar que en Latinos hay una crisis de credibilidad, incluso, pues han despedido a algunos trabajadores porque le apostaron con todo a que llegaba Xochitl Galvez a la presidencia y claro, pues iba todo junto con pegado, llegaba una aliada como Xochitl Galvez y bueno, pues imagínense los contratos, ¿no?, que les iban a entregar a los de Latinos. entonces recortaron personal, recortaron los salarios y Carlos Loret de Mola se fue de vacaciones, pero dice el presidente que puede gozar sus vacaciones, que no hay persecución en contra de este comunicador, que mañana se va a presentar el titular de la UIF, Pablo Gómez, para decir que no se investiga particularmente a Loret o a Víctor Trujillo como lo sacó precisamente una columnista en Reforma, Penilei Ramírez. Así que esto es parte de lo que dice el presidente. Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, a nadie que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no, no. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso? ¿vamos a hacer lo mismo? seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y eso nunca, jamás. Bueno, y destacar que la tecnología ha hecho lo suyo y ¿por qué lo planteo? Porque antes no había redes sociales, no había una penetración en Facebook, en X, en lo que tiene que ver con otras plataformas como TikTok, o sea, no había alternativas de información. Y ahora tenemos también la mañanera, que no solo se difunde en algunos medios convencionales, que de pronto sacan ciertos fragmentos del presidente, pero se difunde en YouTube, se difunde en estas otras plataformas, a las cuales hoy la mayoría de la gente sí tiene acceso, porque la mayoría ya tiene acceso a un teléfono inteligente. entonces hay que resaltar que lo que reflexiona López Obrador es que antes era brutal una embestida mediática lanzada por Televisa y Azteca, porque no había opciones, cómo se podía informar la gente y eso es lo que buscaban algunos, que había en ese modelo pactos de impunidad, de silencio con los presidentes. Tal caso recuerdan de Felipe Calderón cuando en su momento pues sentó a estos grandes medios de comunicación y les dijo no hay que hablar de violencia para no afectar el proceso electoral. Todo eso ya se fue terminando, también dice el presidente, el pueblo está muy politizado, tiene acceso a estas alternativas y gracias a esto también pues la gente está mucho mejor informada. Ya tenemos un pueblo más, mucho más consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo, el pueblo de México. Tiene más capacidad para leer el periódico, para escuchar la radio, para ver la televisión. Ya no es susceptible de manipulación y también ha ayudado mucho lo de las redes, lo del internet. Es que hay unos periodistas, un día voy a hacer una lista, mujeres y hombres en las redes de lo mejor análisis en las redes de primer orden. Y eso pues antes no había. Antes nada más era Televisa, Azteca, pues dos. Y este es un ejemplo de que los efectos ya no son los mismos. Televisa y Azteca se lanzaron al unísono en contra de Rocío Nale, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. En horario estelar la golpeaban un día así y otro también. Hubo una campaña descarada, dice el presidente, seguramente pagada por los adversarios de Rocío Nale, sin embargo, ganó por mucho la candidata morenista, hoy gobernadora electa. Y este es un ejemplo de cómo ya los efectos de los grandes medios ya no son los mismos, porque se puede contrarrestar con otros mecanismos de información. Pero ¿qué hubiera pasado si esta campaña hubiera sido hace 15 o 20 años? Pues seguramente la destruyen porque no le darían ni posibilidad de derecho de réplica. Así se lanzaban. ¿Recuerdan cómo se lanzaban en contra de López Obrador en los tiempos del desafuero y todo esto? Bueno, entonces el presidente no deja pasar y reitera que hubo una campaña pagada en contra de Nale. Todas las campañas, lo que enfrenté yo o sigo enfrentando del narcopresidente o lo que hacía el Universal y el Reforma y Televisa y Televisa contra Rocío Onal en Veracruz perdieron dinero porque muchos, como siempre, le entregaron dinero a los medios para guerra sucia. yo no creo que esa guerra sucia contra Rocío Nale la hayan hecho de gratis. No. Muchos billullos hay. Muchos billullos. Y a pesar de que hoy en día México es un ejemplo en varios sentidos a nivel político, social y económico porque tenemos inversión extranjera directa récord. Tenemos crecimiento económico, inflación controlada. Cada vez más empresas nacionales y extranjeras quieren invertir en nuestro país. Hay un concierto de buenas noticias. No obstante, las campañas en contra de la 4T continúan. bajo la lógica y esto es lo que plantea López Obrador que los conservadores pensaban que si tenían acceso a los grandes medios de comunicación y control sobre la prensa iban a poder mandar. Pero esto viene no desde los tiempos de Goebbels ni de lo que ha pasado en la historia de Occidente sino desde antes. Por eso recuerda la carta de Lucas Alamán a Santana diciéndole no le hace que haya sido un desastre como presidente. Puedes regresar porque nosotros tenemos el control de la prensa en México. Van a hablar muy bien de ti si regresas. Y bueno, esa ha sido una lógica de poder. Es un ejemplo nuestro país a nivel mundial en lo económico en lo político en lo social en lo cultural un ejemplo mundial pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Desde antes de Goebbels mucho antes ya aquí en México y en el mundo se hablaba de que el que controlaba los medios los medios podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán a Santana mil ochocientos cincuenta y tres cruzaba Santana después de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio en Colombia y lo invitan a que regrese los conservadores a terminar de desgraciar al país. Y en la carta de invitación Alamán que era el asesor principal del conservadurismo en México le dice usted no se preocupe por nada le van a aplaudir cuando regrese a pesar de la tragedia que había significado no se preocupe porque nosotros somos los dueños los dueños o tenemos el control de los principales periódicos de la capital y de los estados y en efecto llega Santana por Veracruz y en todo el camino lo aplauden y lo vitorean de la ley de la ley de la ley